Los resultados lo dicen, muchos años de ciclismo, 20 años de profesional, muchas carreras internacionales. La Vuelta a Francia. Contento con todo lo que he venido haciendo en mi carrera deportiva. Una etapa en la Vuelta a Francia. Sí, exactamente, etapas en la Vuelta, en la Vuelta a España, en la Vuelta a Colombia, muchas victorias. ¿Qué se sigue de aquí para allá para ir a tocar eso? Hacer unos tres añitos más bien hechos, apuntarle a la Vuelta a Colombia y las carreras, las clásicas nacionales, divertirnos un poco en el ciclismo colombiano. Ha habido mucho apoyo, aparte de otros grandes ciclistas a nivel nacional, como Martín Emilio Cochises, quien fue uno de los lugares de Fieres, Carlito Montoya, para recordar algunos de ellos, Miguel Zamacá, algunas personalidades de tu tierra. ¿A quién podemos recordar? Realmente, no sé, patrocinio, ¿no? Alfonso Flores de Santander, hay muchos corredores, la época antigua, donde también hicieron con nuestro país y pusieron su plano de arena. Alguna vez se pusieron la bandera en alto en muchas carreras en Europa y la idea es continuar con eso. Bueno, un mensaje entonces para la gente de Palmiteo. Un saludo muy especial a todos. Bien, muchas gracias. Gracias.